Chau, no va más, es la ley de la vida de venir. Chau, no va más, ya gastamos las balas y el fusil. Te enseñé cómo tiembla la piel cuando nace el amor y otra vez lo aprendí. Pero nadie se vivió sin matar, sin cortar una flor, perfumarse y seguir. Vivir es cambiar, dale paso al progreso que es fatal. Chau, no va más, simplemente la vida seguirá. Hay que ronca sentir todavía el ayer y dejar de partir sin llorar. Si tengo que comprar un jefe, apuñar otra vida y cantar. Hay que ronca saber que viene y volver un futuro que yo no perdí. Pero nada regresa al ayer, tenés que seguir. Tómalo con carne, esto es dialéctica pura, que volverá a pasar tantas veces en la vida. Yo decía, ¿qué es lo que pasa? Empezar a pintar todos los días sobre el paisaje muerto del pasado. Y lograr cada vez que necesite nueva música, nueva y nuevo piano. Y luego volver a empezar y volver a equivocarte. Ahora, no repetiré, pero siempre vivir, vivir, vivir intensamente. Porque sabés qué es vivir vivir. Vivir es cambiar. En cualquier foto vieja lo verás. Chao, no va más, dale un tiro al pasado y empezar Si lo encuentro no fue ni ganar ni perder, fue tan solo la vida nomás Y el intento de hacer un pendejo debe siempre volverse a intentar Sé que duro bajar con la espalda de amor sin tener otra vida en donde ir Pero dale, la vida es tan flor y tenés que seguir